Hoy tengo ganas de gritarle al mundo Que mi amor por ti es muy profundo Hoy tengo ganas de bajarte una estrella Y decirte que eres la mujer más bella Hoy tu mirada está más clara que el cielo Y este amor por ti está muy lleno De sincero sentimiento si un te quiero Ya no puedo más, me desespero Y tu sonrisa que me hipnotiza Tú eres la nena que me desespera Eres tú, la mujer que me hace soñar Eres tú, la mujer con quien quiero yo estar Eres tú, eres tú y solo tú Eres tú, la dueña de mi corazón Hoy tengo ganas de gritarle al mundo Que mi amor por ti es muy profundo Hoy tu mirada está más clara que el cielo Y este amor por ti está muy lleno Y tu sonrisa que me hipnotiza Tú eres tú, tú eres la nena que me desespera Eres tú, la mujer que me hace soñar Eres tú, la mujer con quien quiero yo estar Eres tú, eres tú y solo tú Eres tú, la dueña de mi corazón Con Tiquí y la nueva ¡Centiva! ¡Centiva! Eres tú, eres tú, la mujer que me hace soñar Eres tú, la mujer con quien quiero yo estar Eres tú, eres tú y solo tú Eres tú, la dueña de mi corazón Eres tú, eres tú y solo tú Para mí, amor Con Tiquí y la nueva ¡Centiva! ¡Centiva! Música Música